...de un hombre en Guadalajara, ojo, ojo, mi mente... ...y, eh, no... ...y, eh, no... ...y, eh, no... ...y, fiesta, acá que no estaríamos nuestro, leen esto de hacer algo... ...déjenos de hacer algo, carajé... ...dejeron que no... ...déjenos de todo, que no el pueblo va a arriar, a ver si no lo está... Ahí está el gringo, yo siento de la suya, fuera Chuy, junto al sombrero Tiene que me lo puede terminar y fuera M, 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 M ¿Cuánto? Más de gratos Es de gratos Agua, agua, agua San 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 Carlos